Pese a los ofrecimientos oficiales de erradicar el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad, durante esta temporada decembrina ha aumentado la presencia de vendedores ambulantes, principalmente en la calle 65 por 54 y 56, que es donde se concentra la mayoría de estos comerciantes. Durante un recorrido por la zona, se constató que son varios los vendedores instalados en diversas calles que obstruyen gran parte de las aceras, originando que los peatones tengan que bajar a la vía asfáltica, con el riesgo de ser arrollados por los automovilistas y camiones que circulan por esas vías. Entre los productos que se comercializan se encuentran frutas, ropa interior, casual, deportiva y calcetines, así como aguas naturales, dulces típicos de la región, así como artículos para celulares, entre otros. A pesar de las acciones que ha emprendido el Ayuntamiento de Mérida para erradicar este problema, aún no se perciben avances. Cabe resaltar que cuando se inició la administración del alcalde Mauricio Vila-Dosal en septiembre de 2015, había 970 ambulantes en la zona del centro. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.